San Ramón, una pelea entre vecinos al parecer por un perrito termina a balazos en la comuna de San Ramón. Tomás, cuéntanos. ¿Cómo estás, Julio Monse? Muy buenos días. Efectivamente, un gravísimo conflicto vecinal afecta en estos momentos a la población lavandera en la comuna de San Ramón. Una persona, lamentablemente, en estos momentos tuvo que ser trasladada hasta el hospital Padre Hurtado. Y según tenemos una versión extraoficial, estaría en riesgo vital. Todo comenzaría cuando un adulto saca a pasear a su perro. Y caminando por este pasaje que ustedes ven ahora precisamente en las imágenes, se encuentra con una jauría, un grupo de perros que correspondería también a una casa de este sector. Según nos cuentan, estos perritos corresponderían a una familia feriante. Volvemos. Cuando este adulto continuaba con su mascota, esta jauría ataca a su perrito y que es lo que él hace, lo defiende. Se percata esta familia feriante y sale desde la casa y de ahí comienza una riña sumamente compleja. Según nos cuentan, los vecinos habría recibido botellazos, habría también recibido una herida cortopunzante en uno de sus órganos y también sacaron una escopeta y efectuaron diferentes disparos. Hay un alto contingente policial en estos momentos compuesto por la policía de investigaciones, específicamente la brigada de homicidios, también por parte de carabineros para poder controlar esta situación. En el pavimento también hay vestigios de algunos botellazos que se lanzaron durante esta jornada y también hay elementos balísticos que están siendo periciados. Estamos con un familiar de la persona que fue afectada, producto de esta riña que en estos momentos, tal como yo les decía, está ahora en el hospital Padre Hurtado. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Cuéntenos la situación que ocurrió durante esta jornada. Buenas noches me llamaron mis hijas y me dijeron lo que estaba ocurriendo. Y mi hija me llama asustada, me dijo que la habían atacado porque sacaron a pasear los perros y empezaron las peleas. Esta gente es tan acostumbrada de pasar con esto, tiran disparos. Anoche le pegaron a mi yerno, le dieron dos puñaladas. A mi hija le dijeron que está con un té cerrado. Ahora nuevamente se la llevaron a un hospital. Mi nieta que tiene 17 años también le pegaron. También tiene un corte con dos, con tres puntos en su cabeza. Y así ocurrió las cosas anoche. Monse, Julio, miren, yo les quiero mostrar imágenes completamente en vivo. Monse, dame un segundito. Mira, te quiero mostrar el panorama. Fíjate la cantidad de perros que hay en estos momentos en el pasaje. Todos estos perritos corresponderían a una familia feriante, tal como ya te decía, la situación es tensa en estos momentos. Y ahora se mantienen en este lugar dos patrullas de carabineros, también dos vehículos de la policía de investigaciones, porque lo que ocurrió durante esta jornada, sin duda, que mantiene atemorizados a este barrio. Pero espérate, es que esta cantidad de perros están habitualmente en la calle. Estamos junto a la señora. ¿Su nombre, disculpe? Elena Inostrosa. Yo hablaba con usted antes de comenzar este despacho y usted nos dice que estos perros siempre están en el pasaje y atacan a todo el mundo. Y las personas que se quieren defender son atacadas por esta familia, tienen escopetas, tienen diferentes armas. Cuéntame un poquito. Eso es lo que dijeron mi hija anoche, que habían sacado una escopeta, estiraron balazos para el aire. Y mi hija asustada. Mi otra niña se tuvo que ir con todos los niños, porque hay muchos niños en mi casa. Mis nietos se los llevaron todos para afuera porque estaban con miedo. Julio. Sí, Tomás, lo que pasa es que aquí el tema no son los perros, porque los perros, ¿no es cierto?, están... Hay que tener una tenencia responsable, por supuesto, pero aquí hay una persona con dos puñaladas. No creo que un perro haya apuñalado a otra persona, digamos. ¿No es cierto?, hay escopetazos, hay balazos, hay todo. O sea, aquí hay un tema que tiene que ver con la tenencia responsable, que estos perritos no pueden andar botados en la calle, por supuesto, que gatilla una situación, pero el tema de fondo es que aquí hay una persona apuñalada que está en riesgo vital, ¿no es cierto?, que está en un centro asistencial con dos puñaladas y hay gente que dice, testigo, que hubo balazos, escopetazos. Entonces estamos hablando también de un comportamiento al menos cuestionable de los humanos acá, por decirlo de alguna forma, de los que son responsables de estos perros. ¿Cómo que es lo que hiciste? ¿Cómo que hiciste? No, ¿cómo que, señora? En estos momentos, Julio Monse, les quiero contar que se encuentra un integrante de la otra familia. Cosa así. Si le pregunte a mí las cosas, yo, pero no, no. ¿Usted me ha visto alguna cosa mala alguna vez? ¿En qué me ha visto un aló? ¿Cuándo está ahí tirando balazos, por? ¿Anda y cómo, cómo, cuándo? No, si no ha visto nada, no. Con esa persona no, nadie viene. Con mi hija, yo igual voy a hacer cualquier cosa voy a hacer. Ah, también están en las investigaciones. Ah, que ellos pueden ayudarme, ¿sí? Sí, pues. ¿No? Me ha hablado a usted. Quiero saber la versión de usted. ¿Qué fue lo que ocurrió durante esta jornada? No, todo se originó por los perros, estos perros de la calle, señor. El muchacho agredió a mi... ¿Pero cómo son 10 perros y un perro tan guardado adentro? Ya, bueno, ya. Lo que pasa es que había un muchacho paseando un perro aquí en la noche. Tarde. Y mi suegra le dijo que el perro salió a atacar, los perros de la calle. Y vengo y el niño va y mi suegra le explicaba que los perros no eran míos. Entonces va el muchacho y empujó a mi suegra. Ahí se originó toda la cuestión. Así que si usted lo sabe, la cuestión, no me he hecho, no me trata así. Pero ahora hay un hecho grave, que esta persona tiene 12 heridas cortopulsantes. ¿Quién fue la persona que disparó? ¿Quién habría afectado esta herida cortopulsante? Disparó, venía un muchacho del lado de acá, venía con una escopeta y tiró unos tiros ahí. Carabineros y yo, los cartuchos y todas esas cosas. Entonces no me diga que yo tiene balazos, si no sabe bien las cosas. ¿Pero por qué se le dio otra persona de otro lugar en un poquito entre dos familias? ¿Este es una película de pistoleros? ¿Qué declinito? ¿Cómo viene pasando aquí con una escopeta? ¿Toda la gente tenía de acá? ¿De su casa? ¿Tiene amenazado de muerte a mi hijo y a mi nieto? ¿Que lo amenazaron de muerte? Sí, de eso lo amenazaron de muerte. ¿Quién le iba a hacer? ¿Le tira la moto? ¿Mi nieto que anda en moto, po? ¿El nieto tiene moto? Ahora, con respecto a estas puñaladas... Yo ahí desconozco todo el sistema con fe. Pero le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que dos familias lleguen a una riña tan grave? Estaba en toda estabilidad de su familia y usted no se acuerdan de nada de ello. Porque todas las familias, las hijas están en toda aquella estado de debilidad. Porque ellas venían unas chiquillas grandes, vinieron para acá y esas fueron las que más atacaron, las quemaron, golpearon, todas esas cosas. ¿Su familia cómo está? Está bien, ahora va a contar lecciones con mi señora y mi hija. ¿Había una fiesta? ¿Por qué había tantas personas en estado de debilidad? Porque la casadilla estaba a fiesta, yo no puedo. No sé, no hay fiesta. Yo vengo llegando de mi trabajo para ver, claro que sepo, porque tengo todos los audios de mi hija, ¿qué pasó, po? No, 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 no. Bueno, bueno, si usted no sabe cómo soy yo, entonces para qué, po? ¿Y quién sería el autor de las puñaladas? Sí, sí, está con usted cerrado. Mi yerno está apuñalado, mi nieta tiene tres cortes, le pusieron tres. Les quiero preguntar nuevamente, ¿quién sería el autor de estas puñaladas? No sé quién, todavía yo no puedo hablar con mi yerno. Pero usted me dice que viene una persona de otro lugar y saca una escopeta. ¿Por qué una persona de otro lugar tendría que venir y sacar una escopeta? ¿Son familiares de ella? ¿Sería familiar de usted la persona de la escopeta? No, en mi casa no hay arma. No, no hay arma. ¿Y disparando a mi casa? No hay arma ni casa. Ah, bueno, no hay arma, pero no hay arma. Y caray, no, yo tengo todos los caquillos y los tienen que estar en prueba. ¿Qué le puedo decirle yo? ¿Dónde están los demás involucrados? ¿Están tomando declaraciones? ¿Hay algún detenido? No, no hay ni idea. ¿Y quién sacó el cuchillo, Tomás, según él? ¿Quién sacó el cuchillo, según usted? Hijo, yo... Allá está había arma, la que está allá, el pálido verde. Esa había arma que diría yo. ¿Cómo? Pero ustedes reconocen también que como familia también actuaron, atacaron. Es un palo verde. Yo me defendí porque están atacando a mi familia, pero rompieron el camión. Es un palo verde. No sé si me pueden acompañar o me pueden mostrar el palo que usted me dice. Ahora, lo que ocurre durante esta noche también afecta bastante al vecindario, porque muchos salieron también a la puerta. Las personas no quieren prestar declaración porque tienen miedo a represalias. Y algunos los definen a ustedes como un grupo familiar que es violento. Yo no quiero asegurar nada, solamente quiero transmitir, quiero transmitir lo que me dice el resto del vecindario. Junto con eso, también señala que usted tiene una cantidad importante de animales donde lo acusan de tenencia irresponsable. No, pues si no son mis perros eso, pues hijo. Son perros prácticamente de la calle, la gente que le da potencia, que le trae comida, le trae agua. Esa es mi arma. Pero esta arma no genera una herida tan grave como la que tiene la persona en estos momentos. Te estoy explicando que esa fue mi arma, la primera arma que nunca. Eso fue lo que me defendí yo. ¿Este es el primer conflicto que ustedes tienen o esta es la primera vez? No, la primera vez que tenemos problemas nosotros. Primera vez con ellos, primera vez. Pero antes no. Y el cuchillo, vuelvo a preguntar. Pero ellos sí que han tenido problemas con otra gente por culpa de los animales. Acá hay un herido por arma blanca grave. Hemos preguntado varias veces. Disculpate de que se vaya, denme un segundito. Queremos aclarar este cuchillo. ¿Quién lo ocupó? Ya. ¿Este cuchillo quién lo ocupó? No, yo le doy un cuchillo en la pelea. ¿Pero cómo esta persona tiene una herida corto con santa? No, papá, no le doy lo que es tu papá, ¿entiendes? Bueno, este es un grupo familiar. Desde acá, según nos dicen los vecinos, serían estos perritos. Le preguntamos, él nos señala que no son de ellos. Lo cierto es que ya el vecindario está completamente aburrido. Nos dicen que nadie ni siquiera puede pasar por este lugar. Y lamentablemente, durante esta jornada, el yerno de la señora que estamos entrevistando, saca a pasear a su perrito, se encuentra con esta jaburía, lo atacan al perrito y él por defender a su animal, según nos cuentan. Es que esta familia se enoja, habría sacado escopetas, también arma blanca. Pero mira, ahí van entrando todos los perros de la calle. Van entrando los perros de la calle al condominio. Según, ese es el punto justo, nos dicen que estos perros de la calle, pero estos perros de la calle, los vecinos nos dicen que son de esa casa. ¿Usted nos puede asegurar eso o no? Sí, es de la casa de ahí, son de ellos. Ellos son los que tienen un montón de perros acá. Y no es la primera vez que ellos tienen problemas, porque con otros vecinos igual han tenido problemas. Ahí van entrando los perros. Bueno, es de esperar que este sea un conflicto que se pueda solucionar. Lo cierto es que hay una persona que está herida de gravedad en el hospital Padre Hurtado. Es una situación que claramente responsables deben surgir. Y nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener en este lugar para ampliar cualquier información. Antes de despedirte, Tomás, ¿el herido de gravedad es producto de la escopeta o de los cortes con arma blanca? De los cortes con arma blanca. Las heridas que él tiene finalmente lograron penetrar un órgano, porque nosotros nos confirmaron que lamentablemente eso se ocurrió. Sí, sí. La que está más mal es mi hija. Ella es la que está más complicada. Pero yo no sé nada porque me avisó mi hija. Ahí los audios los tengo de ella. Tuvo que salir con mis nietos, con los chiquititos. Tuve que irse al otro lado, a San Bernardo, con mi hija. Y yo creo que luego van a llegar y ella fue la que me llamó y desesperada lo que estaba pasando. Bueno, esto la verdad es que... Los audios son los que no mienten. Oye, Tomás, esperamos que esto se arregle. La verdad es que, y que se arregle en buenos términos, no a escopetazos, ni a balazos, ni a cuchillazos, ¿no? A esto no son los panamericanos, no es grima ni tiroesquí. ¿Cómo va a llegar alguien con escopeta? El señor le decía, y salió por la calle alguien con escopeta, es como si fuera una película de pistolero. O sea, no... Ojalá la policía luego le... El Far West que se... Claro, ojalá la policía... Oye, además que hay una... Bueno, la hija de la señora está herida de gravedad. Producto de uno... La verdad que de... Con heridas de arma blanca, con heridas de gravedad. Entonces, esta es una situación, la verdad que tal cual, gravísima. Quede esperar que tenga solución y que pueda recuperarse la hija de la señora. Tomás, te dejamos pendiente ahí, si es que hay alguna nueva información. Y también, ojo al municipio, ¿ah? Ahí hay perros que están viviendo en la calle y que hay que hacerse cargo. Gracias, Tomás. Nos vamos con Lucho. Nos vamos con Lucho.